¡Vamos al mar! ¡Santa María! ¡Los queremos! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Vamos al mar! ¡Los queremos! ¡Vamos al mar! 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 ¡Me quiero volver! ¡Tenco los labios locos, con sabor a nadie! ¡Denco a tornegros de la gente, con gente! ¡Donde quien te quiere tu corazón, que te pide! ¡Dime ventura cuando watamos en querer! ¡Y el sabor del dolor, con cuidado de que te pide! ¡Oh, choco! ¡Oh, choco! ¡Oh, choco! con todo el pueblo se queda ¡XXX! Está solita, está sola, está solita ¡Ale, músico! ¡Heh, héhaa! Cuando el romío, el romío se espera juz y el guito tengo Single, Speaker 3 Sacala a bailar Manuel que tal esté hablando sacala baila y mandalo letar de ma, sacala baila, panuel que está deseando, sacala baila y de lo que eres más, sacala baila que están deseando, sacala baila y de lo que eres más. ¡Gracias por ver el video!